Este verano vamos a jugar y divertirnos en familia. Y cuando digo en familia, lo digo muy en serio. Padres e hijos, madres e hijas, madres e hijos, como lo quieran combinar. Compitiendo contra otras familias. Deberán defender su legado respondiendo todo tipo de preguntas. Vamos a vivir un verano distinto. El legado, acá en el 13. Primer programa de entretenimiento de la historia conducido por un padre y un hijo. Sí, la verdad. Te vas a vivir bien, vas a vivir. Sí, es mi legado, Matías.